Bienvenido a las llamadas de mentoría con Alice Shedivy número 6. ¿Por qué damos muestras de aceites esenciales? Hola, bienvenida a las llamadas diarias de mentoría. Les habla Alice Shedivy y el día de hoy ya estamos en la llamada número 6. Durante las próximas cinco llamadas estaremos hablando acerca de cómo dar muestras de aceites esenciales de manera efectiva. Primeramente, ¿por qué damos muestras desde un inicio? Porque es súper importante y después quizá los pasos básicos para dar muestras. ¿Qué necesita saber acerca de cómo dar muestras correctamente? También hablaremos acerca de cómo llegar a entregar las muestras y fijar las expectativas correctas y después hablaremos de una experiencia acerca del uso de aceites impresionante. Entonces, lo primero, ¿por qué damos muestras de aceites esenciales? ¿Por qué damos muestras de aceites esenciales? Ya sabes, alguna gente piensa que toma tiempo y es más costoso, cuesta más dinero. Así que si hay personas que sólo tratan de explicar los aceites, invitan a una clase y hacen que la gente compre antes de siquiera tengan la oportunidad de haber probado los aceites. Bueno, doTERRA es una de esas compañías de mercadeo de redes con el crecimiento más rápido en el mundo y hay una razón para ello, porque nos enfocamos tanto en el producto y dejamos que las personas tengan una experiencia con el poder de los aceites esenciales. Antes de que se les pregunte si quieren comprar, esto marca la diferencia entre las tantas compañías en la industria. Además, hay que experimentar los aceites esenciales. Esto quiere decir que puedes haber escuchado todo lo que quieras acerca de los aceites esenciales, pero hasta que tengas un dolor de cabeza y alguien te diga, oye, prueba esta menta o prueba este Deep Blue o Past Tense y que en sólo unos minutos tu dolor de cabeza se haya esfumado, no habrás experimentado realmente el poder de los aceites esenciales y lo rápido que trabajan. Así que siempre hemos promovido que al principio del negocio o incluso cuando empiezas a compartir, lo primero que querrás hacer es dar muestras a la mayor cantidad de gente en tu tiempo libre, a tus familiares, a tus amigos, a gente con la que trabajas. Basta preguntarles qué tipo de malestar están sufriendo ellos mismos o qué reto de salud están teniendo con la gente que vive con ellos y darles a que prueben este producto. Ahora, esto ha sido tan exitoso que es una de las razones por la que tenemos tantas madres en esta industria y en este negocio. Y ya sabemos que muchas de las otras compañías en nuestra industria ven a doTERRA y piensan como en que están atrayendo a mamás jóvenes porque ellas son un segmento del mercado impresionante. Primeramente, no sólo son las encargadas de comprar para sí mismas, para su propia salud, sino también tienen que comprar para sus hijos y para sus esposos. Así que tienen mucho poder de compra y en estos tiempos es muy, muy enfocado para encontrar remedios naturales. La gente está muy frustrada con los medicamentos, efectos secundarios y adicciones que vienen como secuela de los medicamentos. Así que es muy importante que demos muestras. De vez en cuando escucho a alguien o a un grupo de gente que vienen con esta nueva idea que dicen ser más efectivos y que son más rápidos para hacer crecer su negocio, si no dan muestras. Absolutamente no es el caso. Es más, cada persona que ha sido muy exitosa en este negocio lo ha hecho dando muestras y lo ha hecho con sus líderes, también dando muestras. Así que si alguna vez escuchas algo así, lo que quiero que pienses es que una de las razones por las que somos una de las primeras compañías en llegar a vender 2 billones de dólares estadounidenses es absolutamente debido a que sí damos muestras. Ok. Además, además tenemos un arma secreta y es el llavero de aceites esenciales. ¿Los has visto? Y es que cada mamá debería tener uno de esos llaveros con 8 aceititos, los más usados, los más populares en su llavero. Así ella tendrá un acceso en cualquier momento a los aceites en todo lugar, en cualquier momento, por cualquier motivo. No les podría decir cuántas veces he usado los aceites de ese llavero con los chicos enfermos en el coche, si los niños tienen un dolor de cabeza, quizá con gente que está muy estresada. Cuando voy a los juegos de mis hijos me aseguro de tener el llavero y la gente me hace preguntas constantemente acerca del Deep Blue, para los moretones o para el dolor. Ya les digo, es increíble, es verdaderamente increíble. Así que definitivamente tenemos que ir dando muestras. Eso ni siquiera es una pregunta. El dar muestras es absolutamente merecedor del tiempo y la inversión. Ahora, algo más de lo que quería hablar es que mucha gente siente que mientras más rápido sea el proceso de dar muestras, si puedo decidir entre compartir o hacer negocio y en dos días tendré una clase y llamo a todas mis amistades y les digo, oigan, vengan a mi clase, es a las siete de la noche el jueves y ya es martes en la tarde, ellos sienten que son más efectivos. Mientras más rápido pueda tener clase, más rápido puedo enseñar a usar los aceites esenciales y más rápido se inscribirán. Esto es absolutamente lo opuesto a mi experiencia y la experiencia de cientos, si no son miles de líderes exitosos de doTERRA en todo el mundo. Así que déjame decirte dónde realmente debes poner tu tiempo y mientras más escuches estas llamadas estarás más y más claro. Mientras tengas más contactos con una persona y te daré el ejemplo. Si le llamas primero para darle una muestra y después vas a su casa a darle la muestra y a enseñarle a usarla, ya tienes dos contactos con una persona. Si luego le haces seguimiento un par de días después y quizá hasta le dejas otra muestra porque la primera no funcionó tan bien, ya tienes cinco contactos diferentes con esta persona. Lo que he encontrado es que mientras más tiempo tengas de preparación en prepararlos, mientras tengas más contactos con esa persona antes de hacerle la pregunta de la compra durante la clase, mientras más contactos, mientras más tiempo tomas antes de que la clase se realice, número uno, es más probable y por mucho que compren aceites esenciales. Y he encontrado que es mucho más probable de que quieran hacer el negocio conmigo y que quieran compartir y construir el negocio. ¿Sabías? Generalmente hacemos negocios con gente con que nos sentimos a gusto y que confiamos y que nos va a llevar a un lugar al que yo sola no puedo llegar. Y mientras estemos disponibles y hagamos conexiones y contactos con personas y cuando decimos sí, haré esto, vendré y te dejaré un aceite mañana por la noche y lo hacemos. Y después le decimos, te llamaré en dos días para ver cómo te fue usando el aceite y lo hacemos. O le dejamos otro aceite para su hija o para otro malestar o quizá porque el otro no le funcionó de la forma que esperábamos y lo hacemos. Y después nuevamente les llamamos en dos días para ver cómo les fue. Y mientras más hagamos lo que decimos que vamos a hacer y mientras más oportunidades tengamos de demostrarnos con ese alguien, ellos pensarán, confío en ella, en Alice y me siento a gusto y siento que ella será exitosa y si hago este negocio con ella, seré más exitosa que si lo hago por mi cuenta. Así que debes tomarte tu tiempo durante la preparación. Esa es clave. Es más, la mayoría, si no todos los errores que veo cometer cuando hablamos de invitar a la clase o cuando ya están en la clase, es siempre porque no tomaron el tiempo suficiente para la preparación y hablaremos más acerca de esto en las otras llamadas. Por ejemplo, si alguien llega a tu clase y dice, bueno, necesito hablar con mi esposo. Es un problema de preparación, ya que si preparaste bien, no tendrías este problema durante la clase. O si tienes a alguien que llega a tu clase y te dice, no estoy segura, es un poco costoso. Eso me dice ahí mismo que no tomaste el tiempo suficiente de preparación. Es un problema el prepararlos y ya hablaremos más tarde estas cosas. También si alguien llega a tu clase y está muy inseguro de compartir con otras personas y que no quieren que sus amigos y familiares tengan la misma experiencia, entonces también es un problema con tu preparación. He encontrado que si lo hago despacio, si tomo más tiempo dando muestras, haciendo seguimiento y preparando a las personas antes de que vayan a una clase, antes de preguntarles si van a comprar, siempre están más dispuestos a comprar y casi siempre estarán más dispuestos a compartir los aceites esenciales con otros, si no es que quieran hacer el negocio conmigo. De hecho, y solo para estar muy claros, casi el 95% de personas con las que hablo y que llegan a comprar los aceites esenciales quieren hacer el negocio conmigo. 95%. ¿Será que es solo suerte? ¿Será que es solo coincidencia que la mayoría de las personas con las que hablo o que hago un contacto o que de repente me encontré con ellos o conocí en un avión? ¿Solo son personas que están interesadas en hacer el negocio? Absolutamente no. Es porque lo que dices importa. ¿Cómo los preparas importa? Y tomando tu tiempo en la preparación es siempre más efectivo. Es más, ahorrarás mucho más tiempo si te tomas tu tiempo en la preparación que si no lo haces. Y espero que al final de las cinco llamadas siguientes sepas exactamente por qué. Entonces tu meta el día de hoy es simplemente pensar y reprogramar tu mente, que no solo es tener clases rápidas e inmediatamente invitar a los amigos a tu clase. Ese no es tu objetivo. Necesitamos reprogramar nuestro cerebro a pensar que debemos tomarnos tiempo en la preparación. Esto significa que si quieres tener una clase y todavía no has invitado a otra gente a que haga clases, querrás tener por lo menos de una a dos semanas de anticipación antes de tener la clase y te enseñaré exactamente por qué. Muy bien, hablaremos en la próxima llamada. Bye, bye.